¿Cuáles son los beneficios que tienen los asegurados y pensionados? Dado casos de fallecer de COVID-19 u otra enfermedad, para que nos comenten un poco. En ese caso, la ley y reglamento de seguridad social establece lo que se conoce como el subsidio o el servicio de funeral. Más bien en el orden, el servicio o el subsidio de funeral, que son dos cosas distintas. O sea, el servicio significa que la institución provee mediante una funeraria el servicio de funeral. No voy a entrar en detalle ahorita. Y la otra forma es que si no se hace uso de ese derecho del servicio de funeral, se tiene derecho a un reembolso. Son dos cosas distintas, pero solamente es la opción de una u otro beneficio. En el caso del servicio de funeral, sea asegurado activo, sea cesante en ciertas condiciones o sea pensionado, la institución le da una orden para que una funeraria le atienda con un servicio de funeral. ¿Cuándo se puede hacer eso? En cualquier momento de que se necesite del ataúd, los interesados, los familiares se presentan con el certificado de defunción, la comprobación de derechos, si es el caso. Y a cualquier orden, ahora en las delegaciones del INSS se le extiende una orden. Si se trata de pensionado, el carnet de pensionado y la defunción. Y con ese documento, que es una orden para que una funeraria les atienda, la funeraria les lleva el ataúd, le da ciertas condiciones ahí para la vela y luego se traslada el cadáver o el féretro ya hacia el cementerio. En eso consiste el servicio de funeral, que es lo que se conoce también como el servicio en especie. El servicio, perdón. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de los trabajadores? ¿Qué puede reclamar la familia? ¿Se le puede dar efectivo el dinero? Sí, correcto. En eso consiste lo que se conoce como subsidio de funeral. Ya en estas condiciones, se da por hecho de que el funeral ya ha pasado, de que alguien se hizo cargo de ese servicio. Entonces, el que la persona que se haya hecho cargo, independientemente que sea familiar o no, mediante una constancia que da la funeraria, se presenta a las delegaciones de seguridad social con la documentación que ya mencioné antes. Es más, esa constancia que hago referencia ahorita y ahí le reembolsan, le van a dar una cantidad de dinero ajustado ahora, en ese caso, al salario o a la pensión que tenía el asegurado o que tenía el pensionado. En el otro caso es estándar, es un ataúd estándar. En el servicio funeral es un ataúd estándar, sea cual sea el ingreso que haya tenido el asegurado o el pensionado. En este caso, que ahora vamos a hablar de dinero, el reembolso está de conformidad con el ingreso que haya tenido el asegurado como salario o como pensión. ¿Depende también de la cantidad de cotización que haya hecho el pensionado? No, no, no. En ese caso, más bien depende del ingreso o de la cantidad que la institución le esté pagando en concepto de pensión a él. Es decir, a los asegurados se les paga una cantidad por pensión y una cantidad por asignación, que es por la esposa o por los hijos. Entonces, en ese caso, la cantidad que se toma como referencia es el monto de lo que se le paga al pensionado para él. En ese caso, hay una garantía y es el hecho de que no puede ser inferior al valor del salario mínimo. En este caso, el pensionado solo tiene beneficio para una persona, que es en este caso la persona que fallezca, o hay algún familiar que también salga beneficiado. Pues en este caso, lo que establece, y en este caso también la particularidad de la ley de 160, dice que es el esposo o esposo compañera del pensionado. Nada más. ¿Cómo deben hacer de este beneficio los pensionados y asegurados? ¿Dónde debe ser la instancia donde debe de acercarse? Y también cuando se les hace el pago, en caso de que ellos ya tengan el atabús del familiar que falleció, ¿dónde acudir? ¿Al INSS debe de ser? Sí, debe ser al INSS, debe ser a la delegación que le quede más cercana, generalmente es donde el pensionado cobra. En este caso decía, si se trata de que necesita la caja, en cualquier momento puede llegar a solicitarla. A las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, no importa, porque ahí hay personas que están a cargo de cumplir con esa función, pero hay que presentar la documentación. Si se trata ya del reembolso, como ya es un trámite administrativo, como se trata del subsidio, entonces ya no necesita ir a deshoras, tendría que ser más bien en horas de oficina. Pero ya es para el efecto del pago. Pero para el efecto de la caja, que es urgente, porque está la persona fallecida, y en ese caso hay servicio permanente. Bueno, ¿qué he llamado? Está cotizando, porque es pensionada del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, para que haga efectivo a estos beneficios que ellos tienen como derechos según la ley. Bueno, yo diría que por dadas las limitaciones que hay del conocimiento sobre estos artículos, que solo son tres, pero hay mucho desconocimiento alrededor de esto, de que antes de que vayan a suceder las cosas, pues los familiares, los interesados, se informaran, para que no los agarre de sorpresa, porque muchas veces se tiene el derecho, pero por desconocimiento no se hace uso de él. Por ejemplo, yo te decía al inicio de que la persona cesante, es decir, que el que no está trabajando, el asegurado que no está trabajando y que tampoco es pensionado, puede tener derecho a este servicio, sí, pero como la gente no conoce de que también el padre cesante, para el que no está trabajando, tiene derecho, ese derecho se pierde. ¿Qué quiero decir? Eso es establecido por la misma ley, ¿verdad? O sea, dice la ley de que la persona que ha dejado de trabajar después de haber trabajado cierto tiempo y fallece dentro de los cinco meses siguientes, tiene derecho a que le den este servicio o este pago. Es decir, si alguien, habiendo trabajado, pues como está ocurriendo ahora, la gente ha trabajado muchos años, muchos meses, y fallece, pero fallece dentro de cinco meses después de haber dejado de trabajar, esa persona tendría derecho a ese beneficio. Pero si fallece ya después de esos cinco meses, pues ya ese beneficio en particular se pierde. Pero la creencia general es, no está trabajando, no está cotizando, no tiene derecho a nada. Ahora, no siempre y de manera absoluta es así. Hay casos particulares como el que estoy mencionando, con base en lo que dice el artículo 62. Bueno, ya para ahí finalizamos. ¿Qué tanto beneficio le genera a la familia nicaragüense el hecho de que el pensionado, el asegurado, tenga los servicios funerales en caso de fallecer, y que sea otorgado a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social? Bueno, pues fíjate de que, de hecho, es caro morirse. Y en ese sentido, tener la tranquilidad de que hay un medio como para poderle dar cristiana sepultura a un pariente, una tranquilidad para la familia. Entonces, en ese sentido, precisamente por eso ha sido pensado e incluido dentro de las prestaciones de la Seguridad Social. Ok, muchas gracias por atendernos y abordar sobre este tema tan importante, tomando en cuenta la situación sanitaria que se encuentra en nuestro país y también en el resto de países del mundo que están enfrentando la COVID-19 y donde ya se contabilizan miles de fallecidos, en el caso de Nicaragua, productos de esta enfermedad. Con mucho gusto, Jimmy, en lo que podamos servir para orientar a la población asegurada y hacer uso y buen uso de sus derechos con mucho gusto. Bueno, y de esta manera directamente al estudio.